Hola que se le viste, aquí WhiteThunder en otro juego ¡Boo! Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en un nuevo vídeo de Roblox y estamos en Clone Tycoon, acompañados de Panclasio, ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás bien, verdad? Estoy muy bueno, la verdad Vale, vale, esto es para mirar alrededor, vale Perfecto, oh, mire, aquí puedo comprar cosas, ¡ala! ¡Una Clone Machine! ¡Y una Sword Machine! Vale, eh, a ver Yo quiero explicar una cosa, ¿de acuerdo? Estamos jugando a este modo, que es el Clone Machine Pero no sabemos, en realidad Yo al menos no lo sé, no sabemos cómo funciona esto, pero tiene buena pinta, no sé Parece ser que puede estar guay este modo, ¡ponga el reto de likes, Pancry! ¿El reto de likes? Pues el reto de likes será de 7000 likes ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿7000 likes? ¿Cómo se consigue el dinero, amigo? Eh, no sé, amigo, estoy pensando, pero no sé cómo se consigue el dinero No sé, no sé yo si lo sabré Pancry No sé, hay gente que está mirando, pero No sé, no sé dónde se mira, ¿no? No sé No sé, te dan dinero cada vez que nuestro NPC mata a otro NPC, creo, ¿eh? Ah, sí ¿Y cómo puedo sacar un...? Sí, 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 sí Ah, no, que hay que wildear gemas Sí, tío, eso es lo que estoy pensando No, lo que yo no sé es cómo se hace para minar Se supone que mi clon debería salir a matar gente Debería, ¿no? Pero no sale Ah, que hay que minar Oye, ¿por qué clones gigantes, tío? Que como titanes Hay gente, ¿te has dado cuenta de los pedazos a bases que tienen algunos? Ah, que te van dinero porque mi clon ha matado algo Claro, sí, sí, sí Es que los clones se supone que van matando a Peñita y demás, pero... A ver, click to keep ¿Qué dice aquí? A ver, to keep Left es izquierda, ¿verdad? Left es derecha Ah, mira, battle mode Tiene el battle mode Vámonos, vale Battle mode Tengo una espada Tengo una espada Puedo matar gente Pancry A la izquierda Abajo del safe, ¿lo ves? Sí, left es izquierda Esa es Esa es la buena, amigo Esa es la buena Mira, ahí salen mis clones Vale, amigo, pues A ver, escucha Tenemos que matar Peñita, ¿vale? Vale Así que a matar a esta gente Y... Es que me ha miedo ¡Puedo tener un unicornio! ¡Que me revienta! ¡Que me revienta el pecho! No, no puedo tener un unicornio Pero que mis clones son retrasados ¡Mátale, coño! Pero, amigo, ¿por qué gritas? Que me mata Pero mis clones no matan Que no matan mis clones Que me ayudéis, coño Que me están matando ¡Joder! Que no, que no vienen, tío Claro, vale Lo voy pillando esto, ¿eh? Es que tiene muy buena pinta En verdad este modo De hecho, me estaba llevando Me han matado, tío Me cago en mi prima la coja, tío Me está molando, ¿eh? De momento El modo me está jugando Me está gustando Lo que pasa es que no logro Comprender del todo ¿Cómo coño se hace para minar? Porque ¡Ah, no hace falta esto! Mira, Miner Machine Vale, ya lo he comprado Es lo que estoy esperando ¿Ya tengo que ir con pavos? Sí, ya tengo la Miner Machine Es que mis clones matan cosas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué matan los tuyos? ¡Ah, mira, tengo aquí un clon! ¡No sé! ¡Ay, los clones van a minar! ¡Qué guapo! ¡Que no somos nosotros! Ya entiendo Está todo automatizado, tío Eso que me mola de este modo Que está todo ya Si te das cuenta Ya está todo hecho, tío Está todo inventado ¿Nosotros qué hacemos, tío? ¿Nosotros? Mirad, ya está A ver, no Nosotros podemos ir y participar En la muerte de gente Para ganar cash Cash ¿Ah, sí? Cash para ganar ¿Y por qué eso no me lo has dicho antes? Doyars, amigo Los doyars, tío Mi NPC pela baston, ¿verdad? Pela, pela Tu equip yourself Que me matan Que me matan Que me matan Ayuda, clon Clon, ayuda Que me mata Por ahí no Por ahí no, cabrón Nada, tío, por ahí ¿Qué puedo hacer? Dice No vendrán Y me siguen hasta aquí ¿Qué me estás contando? Naxo, Naxo ¿Cómo consigo la espada? Tienes que darle click En el battle mod activado ¿Qué es el battle mod? El battle mod es Tío, abajo O sea, a la izquierda Debajo del safe Ya, ya lo he conseguido Cállate, anda ¿Qué haces? ¿De qué vas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Sabes lo que estoy haciendo? Voy a intentar hacer el lío Voy a intentar buguear La máquina de clones que tengo Dando vueltas en círculos Que salgan clones infinitos Mientras los voy rejuntando En la base Y luego tengo muchos Que van a la vez ¿Sabes? Se llama la 13-14 Lo inventé yo, es verdad Qué bueno, amigo Like Si te has enterado Mira, ¿ves? Y matan, matan Se me están bugueando Pero matan mis clones Mira, ahí está Tengo tres clones, Pankiri Tengo tres clones, compañero Tres clones Tengo un ejército de clones ¡Vamos, niño! ¿Qué bien? ¿Quién es este tío? Que me quiere matarme a los míos ¿Qué haces? ¿Qué me ha matado? Tengo cuatro clones Me está reventando un clon, tío Qué triste Yo tengo cuatro ya, Pankiri A ver, creo que puedes mejorar La máquina de clones Ahí está, nivel 2 Perfecto Y se pueden construir paredes Y una refinería de oro Y una refinería para tener bebés Pankiri ¿Bebé? Pero madre mía Who's your bebé? Who's your daddy, tío Aquí en... Oye, la verdad En serio te lo digo, ¿eh? El modo tiene buena pinta, tío No lo veo nada mal Tiene buena pinta, tiene buena pinta Sí, 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 sí No lo veo nada mal Es complicado, pero... A ver, edit clon machine Basic Anda Anda, pueden tener habilidades, tú ¿Sabes? ¿Cómo que pueden tener habilidades? Sí, no sé Tienen... Pueden tener habilidades los clones Esos están ahí Una cosa Y tener un clon bebé ¿Para qué sirve? Eh, imagino que mataran... ¡Hola! ¡Que hay un tío en nave espacial! ¿What? ¡Qué cojones! Es verdad Lo estoy viendo Pero qué puto amor No vea Tú Tope flama de guapo ¡Loco! ¡Que hay un superman! Ten cuidado Porque ese tío tiene vinte Que te mete dos guayas Que te revienta el pecho ¿Lo estás viendo? Sí Oye, hay un tío aquí Este lo mato yo Venga Veinticinco dinero Venga, cabróncete Te reviento el pecho ¡Toma! Toma, veinticinco cas Te mato así Te mato, te reviento Oye No le quito nada En verdad he escuchado una cosa No sé que tengas un ejército fino Tardas bastante en conseguir doyars, ¿eh? Pues sí Y además Te tienes que encargar tú para matar, ¿sabes? Sí, sí, sí Es que es la polla Oye, ¿por qué? ¿Por qué tu clon no tiene? Quita, quita, quita Tío, ¿por qué me han hecho esto? He matado ¡Lol! Mis clones como revientan, ¿no? Amigo, ¿por qué me mataste? No fui yo Fue mi clon Fue mi clon Pankri Fue mi clon Ah, fue tu clon Ah, vale Sí, no No te rayes No te rayes Fue... Fue el clon Fue el clon Sí, poco a poco, tío Poco a poco Porque, ¿cómo se llama esto? Roma no se hizo en una hora, ¿eh? ¿Es el dicho? ¿Cómo es el dicho? No me acuerdo, tío No, todos los caminos llevan a Roma Ya, pero... No, esto... Que te calles que no Que es lo que te he dicho Porque siempre me tienes que llevar a la contraria, tío O sea, a Disneyland Pankri A ver, Pankri No, escucha No llores, princesa Nada save Que si das a save se guarda, tío Eso está a tope flama Ahí está Ahí está Se puede guardar el modo, ¿eh? Ah, sí Te voy a matar ¡Lol! Que puedes vender cosas Que puedes vender cosas Pero, ¿qué me estás contando? Sí, pero, ¿cómo no se vende, tío? Porque le he dado a Cell, pero... Cell Seri Vendete, coño Que no se vende Tío, que no se muere este Ahí está Ahí está Nacho, ayuda ¿Qué quieres que te ayude yo, pesado? Que estoy yendo a por uno y no me deja ¿Y qué hacemos? ¿No matamos? No Ven a por él ¿Cómo quieres que vaya a por él si mis clones no matan? Pues no lo sé ¿No sabes por qué no matan mis clones, Pankri? ¿Por qué? Porque estás haciéndome la competencia, ¿eh? Eso no sé yo, ¿eh? No me mola, ¿eh? No me mola Vale, pues Pankri te explico, men Vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a pausar el vídeo Y cuando estemos marchetaos volvemos ¿De acuerdo? Aquí estamos de vuelta, chicos y chicas Y ya tenemos por aquí muchas cosas Tenemos entre todo lo que hay por aquí Mi querido titán Por fin tenemos un titán Además de muchos clones Y hemos aumentado lo que vendría a ser el edificio ¿De acuerdo? Lo que he hecho ha sido lo siguiente He puesto paredes Paredes de nivel 2 Habitaciones internas Puertas Esta especie de suelito extraño Este panel de aquí Los tipos de clones que tenemos Y poco más O sea, poco más Haber avanzado bastante He estado jugando un poquito bastante fuera de cámaras Lógicamente Para traer un montón de cosas Chachi pirulas tásticas Muy guapas y bonitas Así que... Sí, vale He avanzado Pero lógicamente era para enseñaroslo y tal Y compartirlo con vosotros Porque os quiero mucho Y esas cosas, ¿no? No, cuánto es tu vida Panky ¿Sabes qué? Te voy a matar, dime ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que cuando sacas el titán No generan más... Ya ¿Por qué tú sí que generas? De hecho, yo creo que no ganas dinero incluso Fíjate lo que te digo ¿Pero por qué estás generando tú un minion de eso? ¿Un qué? Minions O sea, es que no sé, los clones Tronco, ¿por qué ya saqué el titán? Me lo has matado Me lo has matado al titán ¿Qué haces? Sí, pero da 70 ¿Por qué me matas al titán? No, estaba nada ¿Me has matado al titán? ¿Me has matado al titán? ¿En serio tienes los huevos de matarme al titán? Que se ha muerto solo Pero una cosa, ahora que me doy cuenta Se supone que esto Tanto débiles No vale para algo, ¿no? ¿Para qué vale esto? ¿Qué? ¿Dinero aquí? ¿Para qué vale? Para Clon Science Parte ¿Qué coño dice? Y por ahí le pone Yo que me mata tu mini bebé Computers genproducción cero Dinero por minuto cien Pues es poquito, ¿eh? Creo que se puede Voy a intentar mejorar todo lo que pueda el edificio, Panky Porque me parece que si lo mejoramos al máximo Creo que la costumáis Sí, te da más Te da más money Vale Esto por ahí Futuristic plane No puede ser No puede ser ¿Cómo que no puede ser? No puede ser Tengo un futuristic plane, Panky ¿Eso qué es? No lo sé, amigo Un avión futurista Lol, qué buena, amigo Me alegro Sí, me gusta, tío Like, favoritos Me suscribo ¿Y dónde coño está el avión? Porque aquí no está ¡Aquí está! ¿Es esto el avión? ¿Es esto el avión? No puede ser Vehicle editor Start loading clones Ostras, Pedrín ¡Ostras, Pedrín! ¡Que puedo tener clones! ¡Qué buena! No, que puedo tener clones en el vehículo, quiero decir Y se suben Y se quedan ahí subidos En plan, vehículo de transporte avanzado Preparado para la invasión Invasion Invasion ¡Ay, que te invado la cara! ¿Cómo será que te invadan la cara, tío? Te meten un guantazo Pues no lo sé ¡Pah! ¡Pah! ¡Así, pá! Oye, ¿se monta alguien más o qué? ¿O nadie más? ¿En serio? ¿Nadie más, tío? ¿Warafuck? Ah, sí, mira, aquí está Va, va Voy a dejar que se cargara un poco más Y una vez que esté cargado del todo Ya vamos a liberar a la bestia A la nave, a la nave espacial Que va a destruir el pecho, Pangri Te lo digo yo Te lo digo Te lo digo desde ya ¿Por qué mientes? Ya ¿Cómo que por qué miento? ¡Fantamito! Mira el fantamito Yo nunca miento, amigo Yo nunca miento Nunca jamás he mentido yo Self-more Vale Lo compro Vale ¡Chemiclac! ¡Vámonos, niño! ¡Vámonos, niño! Mejorando Mejorando ¡Ay, clones que pican! Para que voy a mejorar bastantes cosas, eh ¿Pero tienes ya la nave esa para volar? Se supone que sí Sí, ya tengo Tengo que liberarla ¿En serio? Sí ¿Lo conduzco yo o qué? ¿Quién lo conduce esto? Lul, pues no lo sé ¿Quién coño conduce esto? Yo no, desde luego No, yo no lo conduzco Vale Se supone que ya está El tema es que ahora Crea y ya regenerate vehicle ¿En serio? ¡Oh! Vale, vale, vale ¿Ya sé esto para qué puede valer? Y me gusta Y me gusta, me gusta, me gusta Es un poco lamer Pero... I like it I like it Se pueden cargar Es que se pueden montar los clones Y luego como se medio buguean Y van más lento Ya veo Oh, oh, oh Y los puedo almacenar a todos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Guau! ¡Vamos, niño! ¡Vamos! Vale, vale Pues voy a hacer el mayor ejército de la historia de la humanity, chaval Y de hecho, ya están pelando bastos mis clones Tío, están por todos ¿Quieres dejar de sacar gigantes? Yo también He sacado uno Pero es que no hacen nada, tío He sacado uno Y no vale para nada Es que no vale Yo creo que no valen para nada, eh Que son una prank de mal gusto De la humanidad Pues sí Yo pienso lo mismo, amigo Porque es que no te aporta nada Es que no te aporta nada, eh Toma, toma, toma Venga, venga, venga Destruidos todos Venga, venga, venga Papu, venga Vamos, niño Ahí está Yo no voy a ir a por tu clon Creo que vas a perder el tiempo un poco bastante Y no ¿Por qué haces eso, amigo? ¿Por qué hago el qué? ¿Por qué intentas ir a por mis clones? ¿Tienes envidia de mis clones? ¿Qué va a ver? ¿Qué ves? Porque son perfectos Porque se parecen a mí, claro Que voy a tener yo envidia de ti, páncreas A ver Venga, va Si se te nota A ver ¿Dónde está la envidia? Que yo la vea Oye, ¿esto conduce mi clon o qué? ¿Por qué no conduce? Que tienes que conducir tú Que no Cacho tonto que sí ¿Que no? Es que no se monta No conduce En serio te lo digo No, 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 no ¿Cómo que no? ¿No? Mira, ah, vale Creo que es porque tengo que meter más clones ¿Puede ser? En plan, muchos ¡Eh! En serio He metido clones Y me han desaparecido Todos los clones que estaban dentro Oye, ¿y dónde está mi giant? Ah, vale Es que tengo que montarme yo primero Ya veo Gracias, amigos ¡Eh! En serio En serio Rale, Nico Lol Pankri ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Mira arriba ¿Eres tú ese? Sí, amigo Soy yo este ¿Cómo no? ¡Eh! Sí, pero no entiendo una cosa, tío ¿El qué? Debajo paso, tío De movidas No sé, tío Me ha pasado una ¿Pero es que no sirve de nada? Pero para nada, eh Es que encima Le das a montar Y no se monta Hola Se acaba de meter un cheto Y se ha pirado Tío, que me ha matado, tío Me ha matado un clon Qué susto Me está persiguiendo a alguien, ¿verdad? Sí, me está persiguiendo aquí un pinzado Le voy a buguearle Le voy a buguear Le voy a buguear Buégalo, total Ahí está Se lo cargan mis niños Ay, mi niño Ay, mi niño Cómo me protegen Ay, qué lindos y hermosos que son Voy a regenerar el vehículo Por ahí queda bonito Y ya está Voy a dejar ahí que queda nice Y aquí arriba Esto para qué vale Además de para decorar Porque tú no tienes utilidad No vales para nada No vales para nada, tú ¿Por qué tienes tanto dinero, tío? Yo, porque soy un visionario ¿Qué onda me ves, chaval? XQ Es que no lo entiendo Porque yo estaré comprando cosas Tú Yo estoy comprando cosas Que tú no Es por eso ¿Cómo el qué? Eh, como el qué ¿Cómo el cómo el qué? ¿Qué haces? ¿De qué vas? No lo sé De todo, Pankry De todo De todo, Pankry De todo Estoy comprando De todo, literal Speed nivel 5, por ejemplo ¿Sabes? En plan Nivel 5, coño Yo no tengo nivel 4 Qué fuerte, yo Eso creo que son para mis clones Porque para mí no creo que valga Vale, aquí tenemos el Windows El Ventanas Voy a vender las cosas Y se supone que también tengo mascotas Pero No puedo No las tengo aquí ahora mismo De hecho, no sé si valdrán para algo Simplemente son decorativas Pero Tengo mascotitas, Pankry ¿Ah, sí? Sí, tengo Tengo Creo que puedo comprar Tigres Y luego osos y algo más Me parece Me parece Ah, porque Es verdad Hay una zona que pone My pets O algo así Sí Me acuerdo al cuento Madre mía, Pankry Vale, vendiendo ahora mucho carbón Es que sigo ganando dinero, tío Gano dinero todo el rato Madre mía, eh Madre mía El partner El partner Lol, lol Unga, unga Dineros Doyar Doyar, doyar Doyar, doyar Ahí está Vendiendo Vendiendo mi hierro Vendiendo mi hierro Fankry Estoy pensando Es que la durability Esta es útil, ¿no? Eh, hombre Eso es que te duran los clones ¿A qué nivel lo tienes tú? Siete ¿Lo tienes al siete? Sí Uy, puta Está todo chitado No tengo un siete Pero estoy chatao Estoy chatao Estamos duros Entonces, ¿por qué me mientes? Estamos duros Estamos duros Y se pueden comprar cosas con gemas En plan, más mascotas Fly tool Vehicle color Invisible cape No sé Se pueden comprar cosas Pero son tonterías, en verdad O sea, lo interesante está aquí Aquí está lo interesante This is durability 5 Vamos Ahora que, Vankry Ahora que vas a hacer Estoy concentrado matando a una Vamos Voy a comprar esto, por favor Ahí está Vamos, vamos Ahí estamos Vale Energy sword Puedo comprar con 900 de dinero Energy sword Qué crack Sí, ¿verdad? Estoy el fruto amo, tío ¿Mis clones son rápidos o no son? Pues sí, eh Pegan muy fuerte No, rápidos, digo Ah, rápidos Coño, ¿entonces para qué vale el speed? No sé qué Si no vale para Hostia, sí que son rápidos Son más rápidos Bueno, sí Son rapiditos, sí Mira, mira Y voy a sacar encima un clon grande ahora Me cago en la leche, Merche Me cago en la leche Me he enfadado Vamos a hacer un egerdito ¿Tienes dos mil de dinero? Tengo dos mil, es verdad Ni me había fijado, LOL Vamos ¿Cómo tienes tanto dinero tú, tío? Porque voy sobrao A ver, ¿qué compro? Ah, no, es un banco ¿Qué hace? Me ofendiste, borra eso LOL, me ofendiste, bórralo ¿Qué es Dark Heard? Super, estamos oscuros ¿Y pa' qué? ¿Qué me coño sé? ¿A mí qué me dices? ¿Dark Heard? ¿Para qué vale? ¿Y yo qué sé? Dark Heard será Dark AXE Me hago gastar lo más grande Será Dark AXE, ¿no? No, Dark no sé qué ¿Es en serio? ¿Qué te aumenta el...? ¿Aumenta la espada y vale? ¿Qué? ¿Te has comprado una espada...? ¿Qué es eso? Una espada de dos mil quinientos, tío Flipa Tronco, ¿pero cuánto has mejorado la espada, tú? ¿Loco? ¡Loco! Es que eso es lo que me ha mejorado ¿Cuánto? Pero mucho Y una espada de diamante ¿Para qué espada de diamante? No sé, tío Yo, mira, a ver, ahora mismo El Energy Sword Pues lo voy a comprar también Dark Heard, es verdad, tío Es verdad, el Dark Heard, tío ¿Qué visionario eres, Pancry? ¿Has visto? Me gusta, me gusta Bueno, Pancry, escucha ¿Qué te parece que lo vayamos dejando ya por aquí? ¿Lo ves apropiado? ¿Lo ves nice? Pero antes es un uno versus uno, ¿no? Pancry, pero aún no tengo el gigante No, no, pero si es gigante, da igual Ah, vale, ven a mi base, ven a mi base Ven, ven chulo, ven Voy, voy ¿Dónde estás? ¿A mi base? ¿Pero cuál es tu base? Ah, vale, esa Voy a por ti, ¿eh? Sí, sí Me va a acompañar el gigante, ¿vale? No, no, no ¿Te importa? Bueno, venga, vale ¿Cómo que no? Va, va, ven con el gigante, ¿vale? Tengo miedo Tú sabes que esto va a ser una matanza, ¿no? Sí ¿Han desaparecido todos los clones o me lo parece a mí? Sí, porque creo que hacen un... Ah, claro Por si acaso es un caos, tal Vente, 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 Pancry, vente Vaya caca, ahora no lo saques ahora, ¿eh? No lo saco Ven Venga, ven No, ven tú ¿Qué haces? No, no me seas... Iwe, puta Iwe, puta Pero mira, va a morir ¡Hala, hola! ¡Hala, hola, hola! ¡Vamos! ¿Cómo pegas tanto? Pues mira, ya... Nacho, mira esto, no, tío ¿Qué pasa? ¿Qué ha bugeado tu gigante a un clon tuyo? Tronco, te voy a matar Ven, paca, chulo Ven, ven Gírate, este es tuyo, gírate Sé valiente Sé valiente Espérate, no, no Voy a ser valiente, pero con mis clones Pero aquí, mierda seca Guerra de clones Tu, 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 tu Porque mi gigante no mata, por favor ¿Puedes matar al gigante? ¿Por qué? En plan, molaría un huevo ¿Pero cómo pillas? Vamos, 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 vamos He muerto Tío, pillas un montonazo, ¿eh? Pero, ¿y mis titanes valen para algo? Pues para nada Venga, amigo, ven, 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 ven Que te reviento Con mitad de vida te gano, chaval Que no vale, pero es que no trabajan Que lo sepas, que voy a por ti ¿Dónde estás? Mejorando cosas, tío Llorando, estoy llorando, tío Que, que, que inútil Voy a llorar, tío, voy a llorar Es que me da igual Lo siento, Panky Lo siento, Panky Vamos a ir dejándolo ya por aquí Así que esperamos que os haya gustado mucho, mucho Muchísimo Que le apoyéis Que os saléis para más Y nos vemos en el próximo vídeo De Roblox Adiós Y hasta la próxima ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡A buzón, Panky! ¡Qué malo!